¡Llegó diciembre! Una vez más estamos aquí, familia Mancho Vinci, muchas gracias por seguirnos, continuamos con muchos más videos para ustedes, ¿cómo va? ¡Empecemos a grabar! Querida familia, en esta ocasión lo que hicimos fue hacer un arbolito de navidad a nuestro gusto, también hicimos nuestro propio pesebre. ¿A ti te gustó cómo quedó? ¡Sí! ¿Ayudaste a mamá a armarlo? ¡Mamá abuelito! ¡Ah bueno! ¿Y hay muchos regalos? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Listo! Entonces pues llegó esta gran época de felicidad, de estar en familia, de compartir con todos tus seres queridos, entonces aquí los dejamos con este pequeño proceso que hicimos para nuestro arbolito y para nuestro pesebre. Música 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 Espera, espera, deja eso ahí. Mamá María? Mamá María Papito Dios Papito Dios Papito Dios Papá José Papá José Y los tres reyes ¿Qué animalitos? ¿Este qué animalito es? Un burro Y este Una vaca ¿Cómo hace la vaca? ¡Bú! Suscríbete En el canal Como pudieron ver, realmente es una forma muy sencilla de realizarlo Todos ustedes lo pueden hacer desde casa Esto hace un año, nos tocó hacer exactamente lo mismo Casi con unas 5 horitas de anticipación Porque no sabíamos que iban a visitarnos Y nos tocó improvisar un arbolito Para esta época también estuvimos en el Día de las Velitas También compartiendo en familia ¿Cómo olvidar esos momentos en las novenas Donde siempre ponen al pobrecito niño que está aprendiendo a leer Los ponen a rezar los gozos Y sin contar ese desafine de nosotros en los villancicos Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Por ver al Dios nacer Bueno familia Manchovici, les deseo una muy feliz Navidad Sí, suscríbanse, suscríbanse Que pasen un día maravilloso en familia Obviamente cuidándose mucho del coronavirus Todo con la mejor seguridad para ustedes y para todos sus seres queridos Y nos vemos en un próximo video ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!